Morado, amarillo, capitán de 10 por favor, que es la teoría de la propia... ¡Épico Fantástico! ¡Qué bonita cadena! ¡Qué bonita cadena! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Se va! ¡Qué bonita��라! ¡Qué bonita! ¡Bien! ¡Eh, por! ¡Ah, ah, ah, ah! Tú has sido el elegido, yo voy, sí, déjame, ¿a qué le tengo que hacer? Debes despertar a su huevo, los pichamados que me hacen. ¡Pichamonquinos, pichamonquinos, levantaros! ¿Qué crees? ¿Serás así? ¿Qué parecía fácil? Ah, parecía sencillo. Ven, después. La montaña, el corazón, es esa que está allá arriba, allá arriba, allá arriba. No tenemos ningún animal que se pueda llevar a menos que quieras ir encima del crucificén. Y yo quiero ir encima del crucificén. ¿CRUDI CUNICEN? ¿Esto qué hay? ¿Esto qué hay? ¿Y vos estás? No hay duda. No hay duda. No hay duda. Sigue buscando, sigue buscando. Busca, busca, que no se encuentran. Por dios, un gran veneno. Eh, ¿qué hago? ¡Entro! ¡Oh, Rubens! Y otra vez. ¡Eh mira! ¡Me he empezado en la montaña en forma de corazón! ¡Aaah! ¡Entra! 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 Siento que se están levantando los... ¿Me encantaron? Los patas... ¡Ay!